Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de World of Warcraft En mi canal continuamos con esta serie de farmeando monturas Que hacía bastante tiempo que no hacíamos un capitulito Y vamos a ir a Alma del Dragón En el cual pues tenemos la oportunidad de que nos salgan hasta 3 monturas Así que bueno, probaremos un poquito de suerte Para aquellos que seáis nuevos que sepáis que está situada en la caverna del tiempo En la parte de Tanaris, Kalindor, ¿de acuerdo? Y pues simplemente entráis, venís aquí y pues os metéis dentro de la raid Y a matar bosses como cosacos A ver si tenemos y tenéis un poquito de suerte Vamos a Leo Comentaros que está bastante complicado el tema de que nos vaya a salir alguna Porque no hace mucho hemos tenido bastante suerte Nos salió la cabeza de Mimirón Y además después nos volvió a salir otra montura que fue la de Máligos Allí tiran dos dragones, Dragón Azul y Dragón Azur Y nos salió precisamente la que nos... Las que nos faltaban, ¿no? La del Dragón Azul Así que hemos tenido bastante suerte Hemos tenido bastante suerte últimamente Por lo tanto va a ser complicado que nos salga una montura Pero oye, nunca se sabe, ¿no? También comentaros que la próxima... Creo que vamos a ir a por... Estuvimos haciéndolo en un directo Iremos a Solio del Trueno en la próxima raid Debido a que hay una montura que poco a poco sacaremos, ¿vale? Porque es de logros, ¿vale? Aparte de las dos monturas que te pueden salir En el Triceratops este Y luego el Pollo Hay otra que es esta de aquí Que nos falta poquito Nos falta la Corriente Continua Que sería matar al último boss Pues haciendo estas dos de aquí, ¿vale? Que nos quedan... Serían dos saves Habría que hacer dos saves Y además nos faltaría también esta de... Esto también... Esto también nos falta... ¿Cómo? Completar el logro de Malmora's Heroica de Draenor Nos queda un logro Ponerme en los comentarios Si queréis que en el próximo vídeo vayamos a esta Si queréis Derrota a la vinculadora de almas Tras derrotar a 12 protectores de Auchenai Esto es fácil O sea, ponedmelo en los comentarios Si queréis que vayamos Aparte de ir a Solio Podemos ir aquí si queréis O podemos buscar Diferentes Logrillos de esos que nos faltan Y pillamos un par de monturas Es más, mira Aquí también nos falta solamente esta Si queréis montamos Montamos estas dos Pero como digo Me falta también Para la de Solio del Tron Nos faltaría el ritual Que es pues ir todas las semanas Y antes del Animus Hay unos ritualistas Que van cambiando en cada save Pues simplemente tener un poquito de suerte Y que sean... Que vayan apareciendo Esos que nos faltan Todavía nos faltan unos poquitos No me he fijado cuántos Pero más o menos el 50% Yo diría que menos del 50% ¿No? Y ya tendríamos también Otra montura Así que me faltan poquitos logros Para sacar monturas aseguradas Los monturas de logro Ya sabéis que están 100% aseguradas Los malos son las de drop Que tiene... Pues eso Suelen tener entre un 1 Entre un 1 y un... Esto lo voy a pillar Vale Suelen tener entre un 1 Un 4% Más o menos Y claro Es mucho más difícil Que nos salgan Debido a que... A ver Te puedes tirar... Te puedes... El Invencible Pongo mi caso ¿Vale? El Invencible Como ya sabréis Los que seáis más asiduos De mi canal Que llevéis más tiempo Por aquí Ya conocéis la historia De que me tiré 6 largos años 6 malditos Largos años Yendo a... A ICC Y no me lo tiró Hasta... Hasta hace relativa... Hasta hace un año Por ahí tenéis el vídeo En el canal Que por cierto Me puse a grabar Y tuvimos la suerte De que nos salió Y además Le salió al DECA Por si queréis echarle Un... Un vistecillo Lo dejaré Lo dejaré abajo En la descripción Por si alguno No lo ha visto Porque es un vídeo Que os recomiendo Más que nada Por los feelings Los feelings Que me dio ahí El pillar una montura Que llevaba farmeando 6 años Porque además Tiene una historia Esto ya es para los más nuevos Y es que... Eh... Yo estaba reideando En una hermandad Dejé de reidear Con ellos Debido a que Me salió un trabajo Que... Que bueno Que era... Tenía horario De noche Entonces abandoné La hermandad Para irme a otro servidor Y hacer PvP Porque estaba en C2 Y me quise ir a Sanguino Para... Bueno pues a ver En Sanguino Por aquella época Había mucho más PvP Si no recuerdo mal Y me fui para allá Para hacer exclusivamente PvP Hasta... Eh... Que me volvieron a cambiar Los turnos Y entonces Me fui a la raid De... A la guild de Insomnio Que por entonces Estaban top 2 Eh... De España Si no top 1 De 25 Porque se raidaba En 25 y en 10 Y creo que Insomnio En aquella época Estaba top 1 De... Eh... En la raid de 25 No sé si eso fue en Cataclismo O que... Da igual Estaría entre el top 2 Top 3 Top 1 Más o menos Insomnio Y como entré nuevo Como entré nuevo Digamos que yo no tenía preferencia Para conseguir el Invencible Cuando estaba... Cuando era la raid de ICC Eh... Cada vez que matabas a Artas En heroico En 25 heroico Eh... Digamos que te... Te dropeaban la montura Con un 100% ¿Vale? Siempre que matabas al boss Te lo dropeaba Y claro Yo llegué nuevo No tenía preferencia alguna Entonces pues Iban teniendo preferencia Pues primero Oficiales Raiders Luego los trials Que llevaban más tiempo que yo Y la semana que me tocaba Conseguirla a mí ¿Vale? Esa semana ya Pues que prácticamente La tenía todo el mundo Solamente creo que había Una persona que iba detrás mía Porque también fue un fichaje De última hora O tal Pues esa semana Fue cuando Cambiaron El ratio de drop Cambiaron el ratio de drop Y en vez de ser un 100% Lo cambiaron un 2% O algo así Que es como está ahora Y entonces pues ya no se iba Ya no se iba Porque era tontería Porque no te vas No vas a gastar el tiempo No vas a invertir tiempo Eh... Para que una persona Que encima es nueva En la hermandad Pues... Le salga la monturita Porque es que Ya os digo Yo me tiré 6 años Luego cuando salieron Expansiones Siguientes Cuando yo ya pude Eh... Soleármelo Pues fueron 6 años Por si imagínate ¿No? Imagínate que Que allí tu hermandad No dice Venga vamos a perder el tiempo Perdemos un día de raid Por farmear esto Pues evidentemente No se hizo Y me las tuve yo Que apañar Porque es una montura Que desde que salió Desde el mismo momento En el que yo la vi Siendo una montura Que venía de Arzas Que es mi personaje favorito Para mi personaje favorito Eh... Y la montura Que me encanta Me resulta preciosa El Invencible Era una montura Que quise Que quería Y claro Fue como que Se me quedó ahí La miel en los labios ¿No? Porque fue un plan de Venga ya te toca a ti ¿No? Y te enteras de repente Que esa semana Ya no va a salir Y que sabes Que te has quedado sin montura Te has quedado sin montura Y luego Claro Luego ya la guinda Lo pone El tema de De estar farmeándola Durante tantos años Que dices Bueno En algún momento Me saldrá No pasa nada Pero 6 años 6 años Farmeándola Hasta que por fin Me salió Hace Hace un añito Así que Bueno Muchos me preguntáis ¿No? Me preguntáis Que cuál es la próxima montura Que me gustaría conseguir ¿No? No hay ninguna montura Así Ahora mismo Que me llame muchísimo La atención Como me pasó Con el Invencible Es cierto que Por el cachón de Hito ¿No? Igual que hubo con la cabeza De mi mirón Por lo de Tigri Ahora me he enterado De que Tigri También le gustaría Pillar ¿Qué montura era? El tema De Las cenizas De Alar Si no recuerdo mal Decaeltas En la Burning Crusade Así que Es muy probable Que nos centremos En esa monturita Intentaré que Todas las semanas Voy a intentar Subir esta serie más Porque a mí me gusta Bastante Es una manera De farmear Monturas Que quiero A vosotros os gusta Mucho Por el tema De verme frustrado Supongo Y luego Cuando me sale También os alegra Por no hablar De que Utilicéis esta serie Un poco A modo de A modo de amuleto ¿No? Un poquito A modo de que Hay mucha gente Que ve estos vídeos Y luego se van a farmear Y me ponéis capturas Por Twitter De Oye mira Que me ha salido Incluso E incluso Gente que va Que va a esta raid Hace poco Y le salió una montura Que ya tenía Y la tuvo que destruir El caso de Cebolla Que por cierto Cebolla Tiene una flor En el culo Porque Me linkea Todas las monturas Me las linkea Las tiene todas El muchacho Las tiene Cuando hacemos directos Y estamos farmeando Monturas en directo Cada vez que vamos A algún sitio Pum Me pega ahí La monturita Que él Ya la tiene Así que Cebolla Un abrazo De estos Que aprietan Y ahogan Para ti Buen hombre Y eso Que iremos Iremos a por las cenizas Supongo Intentaré Voy a intentar subir Un par de vídeos Dos o tres Vídeos De la serie Vale También dependerá Del apoyo que le deis Pero por lo general Estos vídeos os gustan bastante Además Como os dije Me voy a intentar centrar Quiero empezar Quiero empezar A hacer Logros Tenemos ahora mismo 21.750 logros Me gustaría empezar Una serie Consiguiendo No sé de qué manera No sé si empezar Es que claro Es que hay logros Que son muy pesados Muy simples Los de PvP Los tengo todos Solamente me faltan Estos de aquí Pero los de aquí Son simplemente Los que me quedan Son de ganar VG y ya está Entonces de PvP Realmente no puedo No puedo hacer Gran cosa Pero sí que hay Logrillos por ahí De mazmorras Y demás Que a lo mejor Me animo a hacerlos Porque bueno Es una manera De que veáis Cómo se hace el logro Para aquellos Que no sepáis Cómo va Y luego De sacarse alguna montura En el caso De los logros Que os he enseñado Siempre que vais Aquí a mazmorras Os vais a mazmorras Todo esto Los héroes de mazmorra Y demás Pues bueno Son monturas Todas estas Hay un montón Que no tengo Como veis Yo dejé Las raids Bueno estuve A ver Estuve con orden inmortal Hace poco Evidentemente es una guild De puta madre Que hemos estado Cuartos de España Y todo el rollo Pero no sé Nunca se han Nunca se han Caracterizado Porque de hacer logros A lo mejor Sí que lo hacían Fuera de raid Vale Pero Digamos que yo dejé De hacer logros Aquí Como veis Me parece que los últimos El último fue El de Ogrimmar El de Ogrimmar Bueno Y de mazmorra De Warlock Draenor ¿No? De Draenor Pero no Hay ya un montón Que no tengo ¿Vale? Hay un montón Que no tengo Y A ver No los tengo Pero me falta poco ¿Vale? Porque por ejemplo La gloria del héroe de Pandaria Aquí también me faltan poquitos Que estos son de mazmorras Me falta 1, 2, 3, 4, 5 Eso también podemos hacerlo Porque al fin y al cabo Son logros de mazmorras Que podemos Podemos solearnos La podemos Hacer un día si queréis Una serie de Hacer un par de logros Es cierto que Los logros que me faltan Son una pesadilla Porque son de los pesados De los Que son muy pesados Estuve leyendo algunos Y son muy pesados Pero bueno Podemos Podemos hacerlos Luego Tengo por aquí También Aquí que me falto Soy minero Es que fíjate Esta no creo que pueda O a lo mejor sí A lo mejor nos podemos Pasar esto en DK Con el DK Enferencia te convertirás Esto es que no lo creo No lo sé Habrá que De todas formas Esta es por ejemplo De Warlock Draenor En cuanto salga La próxima expansión Bueno en cuanto salga Que saldrá el próximo año Para septiembre También serán soleables ¿Vale? Podremos hacernos Sin problemas Pero es que ya no Ya no hago logros Tío Me da mucha Me da bastante rabia La verdad Ahora que estoy mirando Aquí los logrillos Y eso Es un poco Eh Me da un poquito De De tal Pero bueno Poco a poco Los iremos sacando Estamos ahora Contra Ultraxion Cuando el señor De Adwin Deje de darnos La chapa Que es uno de los Que nos pueden tirar Montura Como siempre os digo La montura Que menos me gusta De esta raid La que me gusta Son las Las dos Que puede tirar De Adwin El principio Del fin El principio Del fin Que tenemos una Porque sacamos esto ¿Vale? Sacamos esto hace poco Prácticamente hace poco Y nos dio la presagista Y básicamente A ver Que tengo muchos niveles Para esta raid Ya Que muerte Ni que niño muerto Vale Ahí está Pues eso Que es Es igual ¿Vale? Es lo mismo Lo que pasa Es que cambia un poco La skin De color ¿Vale? Ahora que si nos sale Estupendo también ¿Vale? Si nos sale aquí Siempre Siempre lo digo Pero cada vez que veo Porque se llama Es la montura De las borracheras La llamo yo Porque se llama La 12B 12B B12 ¿Eh? Quien haya pillado Una buena Una buena Una buena Corza No El que haya acabado En el hospital Malito De una borrachera Sabrá de que De que me refiero ¿Eh? Pero bueno Esta es la que Menos me importa Esta es la que Menos me importa Ahora vienen Ahora vienen Los bosses pesados Voy a hacer una cosa Que no hice en el directo Porque es muy cansino Esto lo vamos a cancelar En este boss no Sino en el siguiente Ser un decanjoli Es un problema Es un problema Porque tenemos Una pasiva La cual Activa Una especie De zombie Que explota O algo así Y te puede joder Un poquito El boss Te lo puede joder Un poquito Así que ahora Nos quitaremos El arma artefacto Para que no pase eso Y no nos tiremos Pues si llevamos No se lo que llevaremos De video ahora mismo A lo mejor llevamos 10 minutos O algo así Pues para no tirarnos 20 Haciendo un maldito boss Vale Si le doy a empezar Mejor Porque si no Me puedo tirar ahí Hablando un buen ratito Y esto no No empieza Bueno este boss Ya sabéis que es muy facilito También podéis hacer Los logros ya A ver Los logros Esto no lo voy a enseñar Porque realmente Tampoco tienen mucha historia Son fáciles Vale Fijaros que Yo algunos me los saqué En su época En el 2012 Parece que era esto Y luego hay otros Que no me los saqué Como este Que los saqué En el 2017 Ya Aquí si os queréis Ahorrar un poquito de tiempo Estar más atentos A lo que yo he estado Porque si matáis Los dragones Se mueren también Esto Y si luego No tenéis que esperar A que los dragones Sean enganchados Y todo el rollo Lo único aquí Que hay una especie De bug Al menos había Una especie de bug Ahora cuando diga Ahí está Goriona ¿Ves? Hace esta mierda Esta pedazo de pelota Y antes se marcaba En el suelo Salió una aura Súper grande Porque esto le va quitando Vida al barco Y le quita bastante Además Y ahora no sale No sé por qué Pero no sale A mí por Yo por lo menos Lo llevo ya buqueado Lo tengo buqueado Desde hace bastante tiempo Esto simplemente Pues tirar Un área O lo que sea Y se muere ¿Vale? Si no tenéis Un área Por lo que sea Porque es una clase Que no lo tiene Que ahora no se me ocurre Ninguna Pero si no lo tenéis Lo único que tenéis Que hacer es Esperaros un poquito Ahí al lado Y ya A ver ojo Hay que esquivar esto Bueno esquivar Más que esquivar Comérnoslo ¿Vale? Que os ponéis Más o menos En el carril Por donde ha aparecido Y lo vais a ver Sin ningún tipo Sin ningún tipo De problemas Vale Nos queda una oleada más Y nada Lo que os he dicho Que voy a intentar subir Un poquito más de wow Al canal ¿Vale? Sobre todo el tema De farmeando monturas La serie de Iron Man Que más o menos Le daremos caña ¿Vale? Lo subiremos Ey Pero se había aparecido aquí Tío Lo subiremos más o menos Cada dos días Cada dos días Tres días Depende ¿Vale? Alguna VG haré De vez en cuando También Lo que pasa es que Las VG me está gustando más Hostia Me acabo No me he dado cuenta Creo que ha tirado la pelota Y no me he dado cuenta Las VG me lo estoy pasando mejor En directo Me lo paso bastante mejor En directo Jugando con vosotros Así que a lo mejor El PVP Lo dejo un poquito Un poquito Para ese ámbito ¿No? De los directillos Que para quien no lo sepáis Intentad seguirme en Twitter En Twitter Porque los directos Son desde hace ya un tiempo Son solamente Desde Twitch Y ya no aviso en YouTube ¿Vale? No aviso en YouTube Porque YouTube digamos Que me ha penalizado Durante un tiempo Porque se ve que Cuando subes un vídeo Que dura segundos Aparte de que No lo veis casi nadie ¿Vale? Porque era un vídeo Que le llegaba a lo mejor A 100 suscriptores ¿Vale? Le llegaba a 100 suscriptores 200 suscriptores Muy pocos Encima YouTube Como que lo veía Como algo negativo Y me estaba fastidiando Un poco el canal A la hora de Cuando yo subía otros vídeos Me los publicaba A menos gente ¿Vale? Este por cierto Es el boss Coñazo ¿Vale? Que hay que tener Paciencia Vamos a quitarnos el arma Para que no pase Lo que os he comentado Esto también A ver Si Si os cambiáis a Frost Antes Pues Ya está ¿Vale? Se os acaba el problema Pero bueno Yo no me he cambiado Así que Haremos así ¿Le pasa la pegatina? Sí Pero a este no No Vale Vale Ahora simplemente Oh pues sí que me lo he cargado Tú Sí que me lo he cargado Vale Pues lo que vamos a hacer es Vamos a ir matando Bichitos de estos Hostia Pero me dará el daño Supongo que me dará el daño Para cargarme El tendón ¿No? Espero que sí Vamos a hacer esto Vale Hombre Entiendo que de una pegatinita Que le peguemos A la que haga un par de tics Debería de morir ¿No? Supongo O eso O eso espero Vale Eso Eso espero Si no va a ser una liada Como Como rompamos la armadura Y no Y no No creo que pase eso Debería ser A ver A unas malas A unas malas Clico Me equipo el arma Y se acabó Creo yo A ver Vagositas de la ver No Maldito de Adwin Que me está llamando Polvo Ahí está Pues eso Que intentaré sacar ya La serie pronto De los logros ¿Vale? También es que estoy sacando Muchos Estoy haciéndome un montón De series ahora De vídeos Porque estoy jugando Un montón de cosas Ahora estamos Vamos a día 8 Cuando estoy grabando esto El día 10 Empieza El juego De Shadow of War Que es un juego Que tengo también Muchas ganas No jugué el primero Me quedé con las ganas De jugar el primero Y este He estado Viéndolo Y Tiene pintaza Tiene muy buena pinta Y lo quiero jugar Lo quiero jugar Le vamos a dar Bastante caña No lo vamos a pasar Por supuesto Y claro Va a ser otro juego Que vamos a tener ahí Oye Porque se están muriendo No me jodas Dime que hay suficiente Dime que hay suficientes buffers Parece que sí ¿No? Es que a veces Le cuesta un huevo Pillar esto Mira que hay buffitos aquí Vale ya está Vale ya está Venga vamos a matarlo Yo creo que aquí ya va bien Vale Lo que os estoy diciendo Que luego sale también El que os dije El de South Park Que es otro juego Que quiero jugar Porque me parece Un juego espectacular Vale Un juego En el que nos vamos a pasar Muy bien Que nos vamos a reír Bastante Y que va a tener Un humor muy Bueno Como Es que no sé No sé cómo No sé cómo deciros El humor que tiene South Park Quien haya visto South Park Pues ya sabéis el humor que tiene ¿No? Y es un juego que le tengo muchas ganas Aparte del Destiny Que viene a finales de mes El 28 El 24 Ya no me acuerdo Cuando era el Destiny Pero va a ser ya mismo ¿Vale? Luego viene también El tema de Ojo ¿Cuánto está? Luego vendrá también El tema de Eh ya está tú Hola Qué rápido Sin el arma de Loon Holly Mejor Bastante más rápido todo Bastante más rápido Luego vendrá El cachorrito A mediados de Noviembre Como ya os comenté Que habrá Videoblogs Empezar a hacer Videoblogs Que yo no soy de hacer Videoblogs Porque no sé Ni nunca he hecho Ni nada por el estilo Pero empezaré Con eso ¿Vale? Para que conozcáis A Arthas Que se va a llamar Eh Y de que Ay guau Tuvo muerto los dos Y que de esta manera También pues yo pueda Pasar más tiempo Con él ¿Vale? Aparte del tiempo Que ya voy a dedicarle Que va a ser muchísimo Tengo muchas ganas De que esté ya Por aquí en casa Eh Si además consigo Compaginar un poquito Su educación Con el grabar Un blog ¿Vale? Pues voy a poder pasar Aún Aún más tiempo Con él Vale Voy a poder pasar Mucho más tiempo Pues Porque digamos que Imagínate que Yo que sé Voy a tener que Dedicarle tiempo Y ese tiempo Se lo tendría que quitar A lo mejor A YouTube Un poco Se tendría que quitar A YouTube De esta manera Pues no va a hacer falta ¿Vale? Y además voy a poder Crear un contenido Que creo que os va a gustar Mucho Al menos a algunas personas ¿Vale? Supongo que los animales Siempre Siempre gustan ¿Vale? Yo me quedo Todos seguramente Nos hemos quedado Embobados Con algún vídeo De cachorritos De gatos Perros O de lo que sea ¿Vale? Supongo que será Un contenido Que os va a gustar Yo me lo voy a pasar Genial Grabándolo Arthas A pesar de que Evidentemente No es consciente De nada De todo esto Pero como Se va a basar Todo en el juego Y en pasar tiempo Con él Pues Se lo va a pasar También muy bien ¿Vale? Y no sé Es una cosa Que tengo ganas De que ocurra Es un pequeño Proyecto ¿No? Un contenido Diferente Que tengo ganas De traer Tampoco va a ser algo A ver Tampoco sé Cómo lo haré No tengo ni idea Todavía No soy consciente O no he pensado En cómo hacerlo Tengo todavía Que comprarme la cámara Porque me quiero Comprar una cámara La típica cámara Esta La GX7 Creo que Este De Canon Que es la que utilizan Todos los youtubers Porque es muy pequeñita Graba muy bien Tiene un micrófono bueno Para el tema del sonido Pero no sé Qué forma les daré No sé qué forma Les daré A A los vídeos Todavía No sé Es que No tengo ni idea Como nunca Nunca he hecho vlogs Vale Nunca he hecho vlogs Pues no sé Supongo que los primeros vídeos Serán un poco raros Porque me pondré A A grabarme Y luego en mi casa Pues empezaré a recortar Y A ver Cosas que me gustan Cosas que no me gustan Hasta que encuentre un poquito Un poquito el estilo ¿No? O más Ey ¿Por qué no he puesto la pegatinación? O más que el estilo Que tampoco es que busque un estilo propio Ni mucho menos para hacer vlogs ¿Vale? Ups ¿Vale? Digo claro ¿Por qué no lo mato? Porque no tengo la espada Y al no tener la espada Quito muchísimo menos Más que buscar un estilo propio Que no Que no es algo que busque Aunque a lo mejor lo encuentro Y hago vlogs diferentes Que ya os digo No lo creo Porque yo no soy vlogger Ni nada por el estilo Pero hasta que encuentre eso Pues voy a estar un poco perdido ¿Vale? Voy a estar un poquito Un poquito perdido Pero bueno Ey Campeón problemático No tenía este logro Con el deck Lo tenía con otro personaje Supongo que los hice con el cazador Pero con el deck No lo tenía No me lo había sacado Bueno Pues a ver si tenemos un poquito Un poquito de suerte Continúe nuestra buena racha Nuestra buena racha De farmeo de monturas Se debe tener mucha suerte Se debe tener mucha suerte Pero oye ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque tampoco Si te salen a ti las monturas ¿Cómo se van a reír tus suscriptores? ¿Cuándo les salen a ellos por Twitter? ¿Cómo lo van a hacer? ¿No puede? Pues nada Lo he dicho Espero que os haya gustado Los vídeos Estos vídeos me encantan Porque me pongo yo a hablar De mis historias No callo No callo ni un momento No me callo la boca Y a vosotros por lo que me comentáis Os gustan también bastante Así que nada Si queréis más vídeos De War of Warcraft De farmeando monturas O de este magnífico juego Intentad apoyarlo con el botón de me gusta Compartidlo por las redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego